Bien, estamos en el sector, en el lugar de Cure, el lugar donde verdaderamente se hacen los chuños, a la altura de Guachaguacha, aún un poquito más alto. Nuestros antepasados nos dicen que el mejor chuños se elabora acá en Cure, sale con otro gusto, otro sabor, mejor que el de la carretera. Pero para llegar acá, estamos muy agradecidos, muy contentos de que la municipalidad lo ha brindado a la comunidad. La máquina para hacer la carretera. Ya la carretera está acá en Cure. Llega a Cure Rincón. De allí se extiende hasta abajo, hasta Cure Canto, Cure Pacha, ha pasado Cure Medio. La carretera sale de la altura de como a un kilómetro de Guachaguacha hacia arriba. De allí sale con unos dos, tres desarrollos y ya está en la punta y baja a Cure por la misma distancia. Pero queremos agradecer también al maquinista, al señor Anaya, que siempre nos brinda esa oportunidad. Con su trabajo, con la máquina que es de las municipalidades de la provincia de Canta. De cinco distritos que se adquirió hace muchos años y está al servicio de todas las comunidades. Esa nos ha hecho realidad. La carretera de la Chaque, Guachaguacha, Cure. Ya vamos a dejar de lado lo que nuestros antecesores utilizaban. Primero, para traer las papas hasta acá hasta Cure, utilizaban como medio de transporte las llamas. Después, los burros, los mulos. Hoy día ya estamos llegando en carro. Es el orgullo de todo Lachaquino. Lachaqui es el único pueblo a nivel de todos los distritos de la provincia de Canta que elabora el chuño. Muy agradable, muy dulce, chuño con leche, mazamorra con leche, etc. Se hace. Esa es la comida antigua de nuestros antecesores. Muy agradable. Por eso, los Lachaquinos debemos sentirnos orgullosos de tener este sector, este sitio que se llama Cure, para elaborar el chuño. Hoy día ya estamos, yo especialmente me siento orgulloso porque he llegado en carro hasta acá, porque ya caminando no era para mí ni montado, porque el camino es medio accidentado. Por eso, hace años, pedí en la asamblea hacer una faena para ir con los animales hasta acá, hasta Cure. Pero la juventud no era capaz de apoyar, decir si íbamos a hacer, más bien se riguieron. Y hoy día ya estamos acá en Cure, estoy yo en Cure, con todos mis sobrinos y mi cuñado Juan Enciso y Juan Enciso Vilcapoma. Y el chofer... Miguel Pulpulivia. Miguel Pulpulivia Zavala. Pulpulivia Zavala. Los cuatro estamos acá, hoy día. Dieciocho. Diecisiete. No, diecisiete. Diecisiete de septiembre de mil novecientos. Dos mil veintidós. Dos mil veintidós. O dos mil veintidós. Orgullo para todos los Lachaquinos. Estamos dando el dato que ya estamos verdaderamente en Cure. Ya no... Pueden, pueden venir cualquiera de Lima, los Lachaquinos que viven en Lima. Y con su carro llegan tranquilamente a Cure, porque caminando no llegaban por lo escabroso y la subida que es de Lachaquia a Cure. Y eso es lo más grande, lo más hermoso que tenemos hoy día. Ya ustedes... Ya ustedes... Acá en este lugar, estamos apreciando ahorita a Dovicuñas. Este es un lugar turístico, hermoso, orgullo para los Lachaquinos de ver que acá al frente, en Cure, con dirección a Puchanco, estamos viendo dos vicuñas. Y si avanzamos más abajo, más allá, hay más. Es el orgullo de todo Lachaquino de tener el animal auquénido, que es la vicuña. Que siempre Lachaquino ha tenido la oportunidad de tener los auquénidos, como después de la vicuña, la llama. La llama es el animal que todo Lachaquino teníamos como animal de carga. A eso emplearon nuestros antecesores, nuestros antepasados, para llevar la papa de Lachaquia a Cure. Entonces ya la llama acá, nos hemos descuidado. Ya nadie, son muy pocos, tienen llamas. Ahora lo que tenemos es las vicuñas. Acá en Cure, tenemos allá en Llanapaccha, de Río Griego hacia arriba. Tenemos en Quilancocote, tenemos de Paciahuanca, Marco Grande, que se va hasta Concho. Todo ese sector para las vicuñas. Orgullo para él, Lachaquino. Lo que sí estamos viendo, qué medidas vamos a tomar para dividirnos con Laraos. Porque Laraos también tiene una gran cantidad de vicuñas. Y se pasan para allá y para acá. De acá, estamos viendo. El distrito de Guamantanga. Esas pampas. Como tan verde, este, amarillando el trigo. La cebala, ese son de Guamantanga. Y para abajo está Purochuco. Más allá está Kipán. Y Marco no parece. También estamos viendo las alturas de San José, San Buena, San Miguel. Arriba ya está la altura de Pirca. Más allá está Baños, al costado de Pirca está Guaroquín, etc. Muchos pueblos que ya antes pertenecían a Canta. Hoy día pertenecen a Guaral. Eso es todo, queridísimos radioescuchas. Que siempre tendremos la oportunidad de estar nuevamente por acá. Mañana también le vamos a informar en el programa La Voz Lachaquilense del Zorrito Madrugador. Eso es todo, queridísimos hermanos lachaquinos y paisanos de Canta. Gracias.